Este sábado la comunidad evangélica de Berquenco se reunió en el gimnasio municipal para celebrar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Una importante fecha que se conmemora desde hace cinco años cuando la presidenta Michelle Bachelet impulsó la ley que finalmente se promulgó, reconociendo así la importancia de este importante segmento del mundo cristiano que año a año suma más fieles. La jornada de oración estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Pastores de Berquenco, Ricardo Pulido, quien fue acompañado más por el alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, concejales de la comuna y pastores de todas las iglesias evangélicas locales. La tarde comenzó con una reunión y procesión de representantes y miembros de las iglesias desde Calle Brasil para trasladarse hasta el recinto deportivo, donde se dio inicio el servicio de celebración, que se extendió por más de tres horas, siendo muy bien evaluado por el pastor Pulido. Bueno, aquí estamos reunidos el día sábado y día dos, reunidos para poder estar transmitiendo desde el gimnasio municipal de nuestra comuna de Berquenco este evento de la velada cristiana, celebrando el Día de los Evangélicos, que se celebró el día 31 de octubre, pero nosotros por no poder contar con artistas para esa fecha, lo estamos haciendo en el día de hoy. Por lo tanto, creo que todavía estamos en la mitad, más o menos, de este evento. Estamos teniendo la participación de la Iglesia Centro Bíblico, ya la tuvo también la Iglesia Asamblea de Dios, tuvo ya la primera parte nuestra pastora Miriam Bernales de Talcahuano, que nos viene a cantar, a entonarlo a las alabanzas, y todavía nos queda la mitad, más o menos, del servicio, la participación de nuestro pastor José Natanael, de Teno también, del lado de Curicó. Por lo tanto, la verdad es que estamos en un día de fiesta, un día de alegría para toda la Iglesia Cristiana Evangélica. Y quiero aprovecharnos, ¿cierto?, el Canal 20, también de mandar un saludo para todos, para todos aquellos que nos van a escuchar, que Dios les bendiga, ojalá a través de estas alabanzas, a través de estos himnos, puedan también ellos sentir el toque del Espíritu Santo en sus vidas, puedan también sentir la necesidad de tener a Dios en sus corazones. Por lo tanto, quiero desearles un día hermoso, un año de bendición para toda la gente que nos va a escuchar a través de este Canal 20. Para nosotros hoy día es un día de alegría, un día de gozo, pero quisiéramos que el próximo año también sea para usted. Por lo tanto, les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les ayude en todo lo que usted emprenda a mano. Muchas gracias. El Edil, por su parte, saluda y felicita a los fieles, señalando que esta celebración viene a reconocer la importancia del pueblo evangélico que ha ido creciendo junto con el país, siendo un importante sector del cristianismo y que además representa un importante aporte al desarrollo y crecimiento espiritual de tantas y tantas familias. Hemos asistido a la celebración acá en el gimnasio municipal del Día del Pueblo Evangélico. Se han reunido acá consejos pastores y muchas personas de la comunidad y yo quiero creer que esto cada año va a ir aumentando en devoción, en cantidad de público, en bonitas presentaciones. Pero lo principal yo creo que es que todos estamos o debemos estar preparados para asistir a la casa de Jehová. Él nos espera. Todos los que somos cristianos y creemos en la vida eterna sabemos que ahí estará Jesús, está Jehová y que nos espera a todos. Así que yo creo que esta muestra de fe, esta muestra de entusiasmo por entregar nuestra vida en este paso por esta tierra yo creo que nos hace que seamos cada vez mejores con el prójimo con las personas a las cuales debemos en muchos casos tender la mano y ser personas que en la sociedad y lo dije también acá que deberíamos a veces colaborar y la autoridad es colaborar a que cada día las iglesias sean más numerosas, sean más grandes acobijen a más fieles y que tengamos menos cárceles. Yo creo que en esa frase yo creo que está claro cuánto todo lo que hacen por la sociedad. Así que felicitaciones a los pastores, a los coros, a los cantantes a todos los animadores que hoy día han estado acá en esta gran fiesta del pueblo evangélico.